varias bromas malas después ¿Qué es esto? Es para el Doshiro Papu Esto se va a poner feo ¿Puedes hacer esto? ¡Oye, espérate! ¿Por qué me enfocaste? ¡Ey, espérate! ¿Por qué me llame una mierda? ¡Vamos, espérate! ¡Vamos! ¡Es igual! Espera, espera, espera! ¡Aaah! Hay destinos peores que la muerte ¡Megaaaaaah! ¡Aaah! ¡Nosotros no estamos! ¡Jámenos! ¿Qué es el gomón? ¡Jámenos! ¡Aaah! ¡Nosotros no estamos! A día de hoy sigue con traumas Hola juguitos míos, espero que estén pasando un buen día y estén tomando agua Hoy día les traigo un nuevo video y en este caso les traigo otro speedpaint Bueno, ¿qué más les voy a traer? Un canal de arte Bueno, en este caso les traigo un speedpaint sobre el protagonista de... ¿cómo se llama? Anini Tsukeru Kusuri Wanai Creo que así se pronuncia, ayuda Bueno, es un anime, chino, ah Bueno, es un anime, yo lo voy a decir anime porque no sé cómo se dicen a las caricaturas chinas Pero bueno, es un anime que el año pasado empezó a hacerse un poquito más popular Gracias a unos videos de un canal que se llama AnimeLMX Es algo así, no me acuerdo, dejaré su canal acá arriba igualmente Pero bueno, yo lo conocí por un video en el que decía tipo Cuando piensan que tú y tu mejor amigo tienen una relación o algo así Y yo, ah, mira, voy a verlo porque ya voy Y pues, mirenme ahora, me encanta, soy fanática Ya me vi todo el anime hasta el último capítulo que tiene que es de la cuarta temporada Y pues está piola, es muy buena serie, eso les digo Se las recomiendo, busquenla, es buenísima Ya, en este caso dibujé al protagonista porque son dos protagonistas Pero dibujé al chico que se llama Shifun Y bueno, a ver, voy a describirlo un poquito Es un chico aproximadamente de mi edad, 17 años Es hermano mayor, su hermanita menor es Shimio Que tiene aproximadamente entre 14 y 13 años Algo así, bueno, no estoy apostando ya Va a la preparatoria Según lo que yo creo es que está ya en los últimos años Pues eso es lo que, bueno, no sé, no estoy segura Tampoco es que sale mucha información de él en la serie O sea, en la serie solo sale que va al colegio y tiene sus amigos, punto ya Lo estoy pasando en base a lo que lo he visto a él, ya O sea, puede ser equivocado Tiene a sus dos mejores amigos Que son Wonsai y Kaishin Que bueno, pues son... Kaishin que yo sepa es un amigo que tiene desde que inició la secundaria Algo así Y Wonsai lo conoció porque le ingresó más tarde como estudiante de intercambio Y pues bueno, básicamente es un chico descuidado Glotón, flojo, torpe, idiota Pero muy buena persona Es una persona muy buena gente Es chistoso, es un buen chico Y muy buen hermano Siempre trata de proteger a su hermana de alguna u otra manera Aunque siempre termina fallando de manera gigantesca Pero bueno, ni qué hacer Así es la vida de ese hermano mayor Bueno Es un chico que también sufre mucho por los abusos de su hermana Porque su hermana es karateka y pues lo golpea mucho al pobre O sea, F en el chat por Shifel Y bueno, él es uno de los chicos más odiados del colegio O sea, no les cae a las chicas Pero hace poco conoció más a detalle a la presidenta del consejo No de consejo, sino la presidenta de clase Y se terminó enamorando de ella Que bueno, al final dijo que lo negaba De que nunca se había enamorado de ella Y de quien hizo Pero en realidad todos sabemos de que es enamoradísimo Porque los gatitos Bueno, si ustedes se ven el anime O se van a ver los videos de anime LMX Van a entender a lo que me refiero Pero bueno Bueno No sabía exactamente cómo dibujarlo Porque quería dibujarlo Así que se me ocurrió hacer un dibujo Aesthetic Bueno, así yo lo voy a llamar Porque no sé qué nombre ponerle a esta cosa Ya, la cosa es que agarré Hice un dibujo hasta los sombras de Shiffen Y puse cosas que lo representan Como la comida Unas flores Porque no salen flores en los apítulos Pero sí busqué más o menos su personalidad en las flores Y eso he visto en un canal Que ahorita no me acuerdo su nombre Pero lo vi que hizo eso Con los personajes de The Promis Neverland Y le hice aquel idea Y después puse unos peluches De Wansai, de Kaishin Y de Shimyo Para más o menos tipo Son las personas que están al lado de él Le puse unas curitas de dos colores Para que combinen Y unos stickers Con tipo Lo que les representa ¿Entienden? Ya bueno Qué bien que entiendan Bueno No tengo nada más que decir de él A ver qué más puedo hablar No sé Últimamente he estado Viendo anime Ah verdad Un ratito voy a dejar acá Para hacer mi quejación Ya O sea Esto lo estoy grabando El 22 De enero Así que Ayer Técnicamente El día en el que estoy grabando Salió el capítulo De The Promis Neverland ¿Qué pasó? No salió Yugo Me quiero quejar Arra Mi buzón de queja Tenía que salir Yugo Si ustedes están leyendo el manga De The Promis Neverland Van a entender el por qué Pero no salió Y me enoja Mi berra Arra no Pero O sea Es el plan de ¿Por qué era necesario omitirlo? O sea Un personaje importante En la trama Pero bueno He estado viendo Un nuevo anime Que se llama Kai Fuku Yutsushi No Yari No Ashi Eso Ya Es un anime de Cosas más difícil O sea No necesariamente Cosas que solo salen En la página naranja Sino también Digamos Gore Tiene Cosas de la página Naranja Y Gore O sea Así Así de buena es la serie Y me encanta He estado viendo Tiene apenas Actualmente Tiene apenas Dos capítulos subidos Pero esos capítulos Son una joya Se los recomiendo Ah Y después de Otros dos speedpaints Que haga Va a venir ese speedpaint De esa serie Te va a venir Un speedpaint Del protagonista Que ya les he hecho En el boceto Así que Felicitas R Y bueno No tengo nada más Que decir Bueno Síganme en Instagram Que lo tienen acá Y bueno Suscríbanse Denle like Compartan Y bueno Comenten Que más quieren ver O que quieren De que hablen En el siguiente video Porque a veces Me quedo sin ideas Y pues sería bueno Que ustedes apoyen Pero bueno Y nada más que decir Me despido Me meto a mi gatita de jugo Y me voy volando Por la galaxia Pucha no puedo hablar Por la galaxia Bye bye Chose Chose To break It As for truth But you only Fake it Thought you said What we had Was sacred It's all Lies All lies I was broken And isolated But inside Have the fire waiting Not a word That you say Can save us So don't try It's this time You crossed the line It's this time You crossed the line This time you're on the line You crossed the line This time you cross the line This time you cross the line Gracias por ver el video.